Son 106.5 Y a propósito, miren, el gobierno actuó de manera inteligente frente a las críticas que algunos sectores de la Iglesia, sobre todo de la Iglesia Católica, empezaron a hacer cuestionando una serie de elementos y que tuvo como culminación el Sermón de las Siete Palabras. Todos vemos siempre el Sermón de las Siete Palabras o las dos pastorales que hace la Iglesia Católica, son documentos esperados por la población porque de alguna manera expresan un sentir de lo que está aconteciendo en ese momento, en aspectos políticos, en aspectos sociales, en aspectos económicos, porque lógicamente la Iglesia Católica es un poder importante en la República Dominicana. En estos momentos sí se siente, se ha sentido el sacudión. ¿Tembró la tierra? Sí, sí, en este momento lo sentimos. Oh, oh, está temblando ahí, sí, míralo ahí. Pero ya, pero ya, ya pasó. Sí. Mira, ahí, ¿verdad? Mira el edificio todavía. Sí, sí. Está temblando la tierra. Está temblando. Pero calma, calma, calma. ¿Puedo continuar? Calma, sí, calma. Ya pasó, ya pasó. ¿Todavía? Continuamos, continuamos. No, ya no. Continúa él. No, eso es para el gaje del oficio. Claro. Tranquilo todo el mundo, tranquilo, calma. Digo, si Helen quiere, ella puede salir. Sí, exacto, puede ir y Helen. Nosotros podemos seguir trabajando, no hay necesidad. Todo lo entiendo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Buenos días. Vamos a ver si lo sintieron antes de seguir. ¿Sintió el temblor? No. ¿Sintió el temblor? No. No lo sintió. Ah, ok. ¿Y dónde está usted? ¿Qué no lo sintió? Yo estoy aquí en el sector del Millón. Ah, gracias, gracias. ¿No se te siga de aquí? ¿Es el saldo de la mañana? Sí, señora. Sí, sí. Ajá, yo estoy llamando, yo sé mucho que estoy llamando allá. Sí. Y entonces, es para que por favor nos ayuden. Es Transmílio de los Santos, me voy a empiezo primero. Ok, pero ¿estamos con qué? Ajá, yo vivo en el sector del Millón, en la calle 2. ¿En el Millón también? Sí. Sí, en la calle 2, entre la hermana Roque Martín y la privada. Ok. Aquí nosotros hemos, hay una fuga de agua desde hace un mes. ¿Dónde está la fuga de agua? Está en la calle 2. ¿Calle 2 con qué? Que le están tomando anotaciones. Ajá. ¿Calle 2 con qué? Eso es entre la privada y hermanas Roque Martín. La privada y hermanas Roque Martín. ¿Atención? Ajá. Calle 2, entre la privada y hermanos Roque Martín. Sí. Ajá. Eso es frente al garaje, el Millón. Frente al garaje, el Millón. Bueno, ahí están todas las informaciones. Usted puede estar segura que eso lo van a resolver. De una vez. Gracias. Pero yo te quiero que una nota lo digan ahí en la televisión. Bueno, ya se le dijo. Ya usted está en el aire. En el aire. Ya se le dijo. Ya de la casa tomaron datos. Vamos a ver con el temblor. Nota. Buenos días. Buenos días. Adelante, existió el temblor. Sí, lo sentí, Julio. Por el equipo de Sánchez Quique. Sánchez Quique. Buenos días. Adelante. Sí, yo lo sentí. Yo también estoy en el Millón y lo sentí bastante. ¿En qué sector está usted? En el Millón estoy yo. A mí en el Millón. Pero estamos millonarios. Buenos días. Adelante. Julio, yo vivo aquí en Ligia Leiga y lo sentí. Pensaba que era un gatito que me estaba molestando. Ah, caramba. Gracias, gracias. Buenos días. ¿Y usted? ¿Sintió el temblor? Yo estuve traficando por la nuña de casa en casi 27 y en día el carro se movió, pero fue él que se movió. Bueno, bueno, caramba. Siempre la gente se manifiesta por las redes. Buenos días. Orlando Gil, Tesis Sánchez, Miralba Ruiz. Antes de que Julio, este, hebre de su comentario. Yo quiero decirle a él que él vivió en los Estados Unidos por mucho tiempo fue beneficiado. Y también se expresa él de los mexicanos con respecto a la situación de Venezuela. Yo no sé si el Estado Maduro siga actuando, un gobierno legítimo o que Guaidó asuma la responsabilidad total de un gobierno transitorio del Estado de país venezolano. Pues gracias. ¿Sintió el temblor de usted? Buenos días. Buenos días, güero, casi caos. Se sintió fuertemente. Ok, ok. Buenos días, ¿sí usted? Buen día. Sí. Sí, voy manejando. O sea, la tapa con el link. Y pensé que se me hubiera pegado uno con el trato. Ah, caramba. Buenos días, ¿sí usted? ¿Su experiencia con el temblor? No, no lo he sentido. Ok, buenos días. Buenos días. Sí. Daniel González, de Rústin, New York. Sí. Sí. Eh, Julio, yo estoy llamando para hacer un recuentro. No, llámame después para el recuento. ¿Qué es que estamos con el temblor? Estamos con el temblor de tierra. Buenos días. Dice Jaime. Dice Jaime. ¿Quién? Sí. Ajá. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Óyeme, yo lo acabo de sentir en una segunda, pero en la zona oriental. Permítame, Julio, que ayer se me cayó la llamada, por favor. Bueno, te voy a permitir dentro de un ratito. Buenos días, adelante. ¿Sintió el temblor? Sí, el Santo Domingo Noche, Adriana. No, porque eso depende también de lo que usted está haciendo. Si usted está caminando, corriendo o arriendo. Ok, ok, yo lo sentí. Bueno, señores, vamos a continuar. Ya sabemos que no fue una sensación. Hubo un temblor. Tendremos la información.